¿Qué onda chavos? Acabamos de llegar a la E3 Acá estamos No se alcanza a ver Apenas me voy a registrar, llegué un poquito tarde Entonces Roberto se me Se me perdió, Roberto y Heben Ya entraron sin mi Este, acá pueden ver Todo esto Ahorita me voy a registrar Así que Me advirtieron que la fila para entrar estaba muy grande No sé si eso sea cierto, yo no veo tanta gente Igual fue porque ellos llegaron temprano Y había mucha gente al principio Pero acabamos de llegar, me voy a registrar Y ahorita que ya tenga eso listo, pues le damos duro Chido Señores, encuentro mundial Acabamos de ver al Rubius Te jodiste Yo voy ya a los de Smosh Y quería encontrar a Willyrex Eso estamos buscando a Willyrex Ok, está bonito ¿Puedes hacer un Marcelito en directo, por favor? Dale Aunque yo Senadores, estamos Estamos formados para jugar Black Ops 3. Podemos ver pantallitas bonitas, que no enfocan ni madre, ay señor. Aquí está toda la gente, aquí hay pantallas que no se alcanza a ver. Este voy está cambiando, chido. Quiero sacar Moab. Entonces vamos a jugar, Grefg estaba atrás de nosotros, pero creo que ya lo dejaron fuera. Yo quería violarlo y darle rape, pero no se ignoró. Bueno señores, acabamos de jugar Black Ops 3, estas niñas por segunda vez. Yo les gané a los dos. Yo por primera vez, mi equipo era una mierda. Ah, me estás echado la culpa. 34 de mi equipo, yo quedaba bajo de ti las dos veces. ¿Pero cuánto quedaste? 18. ¿Cuánto? 18-14. Bueno, es que quedaban 0-16 y 1-12. Mi equipo había como 12 así. 34-10. Esta puta fue el MVP siempre, pero el multijugador es bastante bueno. Siento que tiene mucha esencia de Black Ops 2. Jugué en PlayStation 4 con el control que tanto odio y no se me hizo tan difícil. Entonces, tal vez me enamore de PlayStation y me cambie de ese lado. Cambia, cambia, cambia el lado. Y ahorita vamos a jugar Guitar Hero porque... Porque YOLO. Porque estamos en el estrés. Porque tenemos que aprovechar. Porque hay camisas gratis. ¿También? Las camisas, sí. Y con las camisas. Queremos llenar nuestro closet de nuevo. Sin gastarte. Jugué quiere morir de sobredosis, entonces se va a tomar tres de estos. Ya nos hayan dado uno, fuimos a comer. Y el cabrón está agarrando a otro. Ni pregunta, todo lo agarra. Así de YOLO, güey. Así de. Que gratuito. Es frío. Es frío. Llevo tres en mi bolsa. Sobredosis. No, automáticamente. Ah, ok. Explique la firma. Aquí dice Roberto, Huicho y Hibben. Ok. Aquí. Aquí. Aquí Hibbenz. 85. Huicho. Huicho compartiendo la foto. Mira que chuladas. Sí. Cada uno tenemos una de estas fotos con nosotros aquí. A la verde. 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 Somos MG ya. Ya, ya. Nos van a contratar para hacer camuflajes. Acabamos de hacer este hermoso punto que se va a quedar para la prosperidad. Sí, sí, sí. ¿Ya la publicó? Yo creo que la publicé en Twitter. No sé cómo. Se publicó sola o algo así. No sé. Se lo dejó abierto. Se lo hackearon. Es lo que no saben. A ver. Esto es mi contraseña. Se publicó la contraseña, no la foto. Bueno, ya tenemos una foto bonita de Black Ops 3. Bien sexy. Una para cada uno. Así como para no perder tiempo. Aunque duramos media hora haciendo este super diseño. El video de Wicho salió flaco. Más cabrón. No es gordo. Ah, vean, vean el tweet. Más publicidad que nada. Pero no importa. No sé si... Oye, este. Sí, sí, sí. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Le está rezando. Eso es de Sony. Me imagino. Eso es un bus de Sony también. Muy bien. ¡Calla! 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 ¡Falla! Grabo mucho sin querer. Bueno, estos niños acaban de grabar lo mismo que yo voy a grabar en este mismo instante. Pero la E3 ya se acabó. Vemos que James está corriendo. Vean, vean, vean. Mira para allá. ¿Para dónde? ¿Para allá? Ahí para allá. Quédate quieto. Si aprendo la cámara es un zoom extremo hacia el ojo de Wicho. ¡No tapen! ¡No tapen! Miren, miren esto, señores. Miren esto. ¡Holy shit, nigga! Eh, ya perdí la concentración, güey. Ya se acabó la Peach 3 a la verga. Lo importante es que sacamos 3 camisas gratuitas de Calduturi. Conseguimos muchas cosas gratis, señores. Entre ellas, unos lentes que acabo de perder. Aquí están. Unos lentes, camisas. Muchas, muchas bebidas energéticas. Vamos a vender camisas o algo así. Ya se acabó el primer día de la E3. Son las 6 de la tarde. Vamos a ir a cenar a las 7. Con algunos partners de TGN y Rey. Y el vicepresidente de TGN. ¿De TGN? Oh, vicepresidente. Y Kevin se va a agarrar a Mercatus. Y Kevin se va a putear a Town Gameplay. Se va a tirar a hacer una guerra de comida con Town Gameplay. Te voy a decir por qué esto lo publican de Helldog Madness. ¡Ay, hell no! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! Todos odian a Heben. Ya me validen. Una noticia buena es que Yelko no vio a Wichu. Entonces, no ha pasado la pelea. No encontramos a Yelko. Vimos a Grefg y nos ignoró. Ah, sí. Vimos a Larry, a Major Nelson. Se llama Phil Spencer por mí. Y Heben dijo Phil. Y no lo pelaron. Y yo le dije, güey, se llama Jimmy. Y dijimos, Jimmy no nos peló. Buscamos en internet y se llama Larry. Entonces, no sé qué pasó por nuestras cabezas. Bueno, ellos vieron al Rubius, yo no lo vi. Se tomaron foto. Y a Lexby. Y a Lexby. Yo quise buscar a Willy, a Vegeta, a Grefg. Los que me caen muy bien. Grefg y lo viste, pero tú no. No, no, no. No nos encontré. Todavía quedan dos días. Entonces, queda bastante tiempo para ligar. Para tomar fotitos de recas. La gente nos enamoramos. No mames, no tengo internet para hablar con él, güey. Güey, no van a tardar nada en llegar por nosotros. Lo que, güey. No se hacen 30 minutos del hotel en carro. No mames, son 10 kilómetros. 48. Son 10 kilómetros. En bus tardas el triple. O las paradas. Pero el tránsito es el mapa. O sea, funcionamos. No llega. No llega. Ay. Bueno, el caso es que nos perdimos. Gracias a Roberto, porque nos llevó al barrio chino. Gracias al GPS de este celular. No, disculpa. El GPS decía que había un Barcelona. De hecho, por eso no nos quieren llevar allá, porque allá es el barrio chino. Sí. Para allá es el barrio chino. O sea, que todavía es más y menos downtown bonito. Caminamos a los pendejos, no encontramos nada. Y Wichos intentó ubicar, entonces no me echen a culpa a mí tampoco. No, yo me intenté ubicar y me dijiste, no, es para acá. Y ya fue para allá. Y usted me dijo, sí, es para acá. No, porque yo no sabía. Igual llegamos a la intersección que salía en el mapa. Pero no era la misma. Es como una cuadra más, o sea, nos fuimos para allá y era para acá. El punto es que si seguíamos caminando, tal vez lo encontrábamos, pero no queríamos estar ahí más. Es posible, sí. Entonces estamos hambreados, cansados. Ya vienen por nosotros. Vamos a ir al hotel, finalmente a cenar pizza de 7-Eleven. ¡Oh! Es la mejor. ¡Yay! Realmente cualquier cosa en zona como tienes. La pizza de 7-Eleven es la mejor para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!